Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo INAH. La forma de entender el mundo, el idioma, las costumbres y tradiciones, además de la vestimenta, son elementos fundamentales del patrimonio inmaterial de las diversas culturas y momentos históricos de México. Mediante la vestimenta de hombres y mujeres de otras épocas, los invitamos a viajar al pasado. Este 26 de marzo, se abrió al público la exposición Hilos de Historia, colección de indumentaria del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Admire prendas bordadas de lentejuela, vestidos de seda, encajes o abanicos, que nos acercan a una mirada del cuerpo desde la vestimenta a lo largo de tres siglos. Objetos que son parte de nuestra identidad cultural. Materiales, diseños, colores y texturas han requerido la mano experta para su conservación y restauración, Osvaldo. Y precisamente, Alejandra, el pasado 24 de marzo, la Institución de Educación Superior de Lina, dedicada a la formación de especialistas en restauración, investigación y difusión del patrimonio cultural del instituto, abrió una nueva página en su vida académica a través de la designación de un nuevo titular. Vamos a conocerlo. Se designa a nuevo director de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete. Esta escuela nació vinculada a la UNESCO y es uno de los más destacados ejemplos de un plantel escolar. Distinguida en el mundo por su calidad académica, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía promueve una filosofía educativa con actitud crítica, creativa y ética, con la responsabilidad social. La comunidad educativa reconoció la labor desempeñada por la gestión anterior durante ocho años y los avances logrados. La ENCRIM inició funciones en 1968 y a nivel mundial fue la primera escuela en ofrecer una licenciatura en restauración. Como cada año, algunos museos del INAH comparten con el público el tradicional altar de Dolores de Semana Santa, una manifestación cultural que tiene un arraigo de casi 500 años en nuestro país. Esta tradición llegó a México junto con los españoles. En 1519, el fraile franciscano Bartolomé de Olmedo, quien acompañaba a Hernán Cortés, instaló el primer altar del Nuevo Mundo en San Juan de Ulúa, Veracruz. El altar de Dolores se coloca una semana antes del Viernes Santo para consolar a la Virgen María ante la pérdida de su hijo crucificado. Desde 1929, el Museo de El Carmen da continuidad a esta tradición. En esta ocasión, el altar de Dolores recordará a Doña Carmelita Mendoza, quien por muchos años apoyó el montaje y falleció en enero a la edad de 97 años. Una mujer que trató de mantener viva la manifestación en el barrio de San Ángel. La muestra cierra el 19 de abril. A su vez, el altar de Dolores, que realiza el Museo Nacional de las Intervenciones, permanecerá en exhibición hasta el 26 de abril y contará con los elementos tradicionales, además de la imagen de la Virgen Dolorosa, pintura anónima del siglo XVIII, que forma parte del acervo del recinto. Aproveche los días de azueto de Semana Santa y descubra el significado de cada elemento que envuelve esta tradición visitando los museos del INAH. Otro recinto del Instituto abierto al público desde 1984 es el antiguo Convento de San Juan Evangelista, sede del Centro Comunitario Ex Convento de Culhuacán, una buena opción para estas vacaciones, Osvaldo. Esta edificación novohispana cuenta la historia de Culhuacán desde el periodo prehispánico hasta el virreinal. Recorre este ex convento agustino construido en 1560, uno de los pocos monumentos históricos de ese periodo en el sureste de la Ciudad de México. Para esta ocasión, la diosa Chico Mecoaki, siete serpiente o de las mazorcas de maíz tallada en roca volcánica, permitirá al público construir un puente entre el pasado mexica y el presente, junto con otras piezas prehispánicas que se exhiben en el recinto. Tras visitar a la Deidad, le invitamos a dar un paseo por los espacios al aire libre del Centro Comunitario Ex Convento de Culhuacán, de martes a domingo, de 9 a 17 horas. Amigos de Mundo INAH, es así como concluimos nuestra emisión. Invitamos a nuestro auditorio a conocer el sitio web y las otras redes sociales que el Instituto tiene para estar en contacto con todos ustedes. Y nos vemos la próxima emisión, Alejandra. Claro que sí, en tanto, pásenla bien.